Ven báilalo, ay ven báilalo, ven gózalo, ay ven gózalo Que la rumba esta buena y contigo morena Pasando domingo es que me voy yo Ven báilalo, ay ven báilalo, ven gózalo, ay ven gózalo Que la rumba esta buena y contigo morena Pasando domingo es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepara el equipaje, dale que nos cuido de viaje Vuela mejor nena que se fui salvaje Vete en el coraje, y no te me raje Andaba a jodaje, que nos vamos pa' la isla en pana Sabiamos con los tigueres y la dominicana Y hace tiempo que tengo gana La jugada no es puta gana, tu mamá buena Y después si tú quieres lo vamos a seguir Ya nos vamos por Latinoamérica a repartir De rola y buquín morena tal Porque vinimos a paricial y no pa' dormir 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 Vinimos a paricial Ven báilalo, ay ven báilalo Ven gózalo, ay ven gózalo Que la rumba está buena y contigo Morena, pasando domingo Sé que me voy yo Es que me vuelves loco cuando tú Te pegas a mí Es que me vuelves loco cuando tú Me besas a mí Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco y loco, es que me vuelves loco Vamos darle morena remolcame en la arena, agarrajo el amor bajo la luna Me tiene muñeco, la luz no hay sin idea, hasta que salga el sol baile vos sin pena Vamos dale morena remolcame en la arena, agarrajo el amor bajo la luna Me tiene muñeco, la luz no hay sin idea, hasta que salga el sol baile vos sin pena Ven, báilalo, contigo yo me zumbó, báilalo Dos, un titi sin rumbo Báilalo, están todos mijos los babos Y ellos ya les puedo vacilar por el mundo Báilalo, ran, ran, ran Báilalo, bailamos hasta abajo, man Báilalo, ran, ran, ran Y gózalo, bailamos, bailamos Ay, ven, báilalo Ven, gózalo Ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo, morena Pasando domingo es que me voy yo Ven, báilalo Ay, ven, báilalo Ven, gózalo Ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo, morena Pasando domingo es que me voy yo